Si vos no te querés, ¿quién te va a querer? Perdón, pero es una frase horrorosa. ¿Por qué es una frase horrible? Porque de entender que si tenés una autoestima baja o estás pasando por un momento difícil donde te cuesta creer en vos, no sos merecedor o merecedora de un amor sano ni tampoco de saber querer bien a alguien. ¿No te parece una frase culpabilizadora? ¿Crees realmente que si no nos queremos bien no podemos tener una buena relación con nuestros seres queridos, familias, amigos, amigas o pareja? He visto a personas querérse muy poquito y sin embargo tener una red de apoyo maravillosa. Esa amistad que está en las buenas pero también está en las malas, ese familiar con el que tenés una conexión especial esa pareja que suma y también esas personas que se querían muy poquito a sí mismos o a sí mismas querían mucho y querían bien a sus personas. Aclaremos una cosa. Trabajar en la autoestima de uno mismo es importantísimo. Eso no se discute. Se nos está yendo un poco la mano con esta frase, ¿no? Hay gente que no se quiere y que es antipática con los demás. Los hay que no se quieren pero solo son duros consigo mismo y no con los demás. Y también hay gente que se quiere mucho pero tiene relaciones poco funcionales. Entonces, ¿el hecho de que te quieras es garantía de éxito en tus relaciones? La verdad es que no. Vamos otra vez. Trabajar en la autoestima es sumamente importante. Pero no desde la culpa, sino desde la aceptación y también desde la compasión. Así que vamos a fomentar el pensamiento crítico y no caer en frases simplistas que no tienen en cuenta en absoluto los matices. No dejes que estas frases generalistas y simplistas te hagan sentir triste o poco merecedor o merecedora. Porque son eso, frases generalistas y simplistas, nada más. ¿Alguna vez te han dicho esta frase?